El primer tiempo, el centro perfecto, viene goooooool. 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 De Tuzos, de Pachuca, golazo de Enner Valencia, todo el espacio del mundo. Para un hombre que tiene un guante en la zurda. Walter Ayubico Orozco, mire dónde se la puso a su compatriota. En la cabeza explota el hueco que deja la defensa de León, donde está Nacho González en la pregunta. Solo Rafa para marcar y marca mal. Y el 14. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!